Porque esto es cumbia que te traigo el día de hoy, sí señor, báilalo, 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 muévelo, gozalo mi Ecuador, qué rica cumbia. Hasta las seis de la mañana me vacilo, 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 hasta las seis Sigo bemendo, yo soy borracha, el baile me pone a mi conté Sigo bemendo, yo soy borracha, el baile me pone a mi conté En la silla de la mañana me vacío, en la silla de la mañana me amanezco En la silla de la mañana me vacío, en la silla de la mañana me amanezco Sigue bailando, sigue gozando, que fue Tony Jr. viene sonando Si se marcha sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marcha sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores, hay cariños, hay todititos pensioneros Amores, hay cariños, hay todititos fungusteros El agua y el de este lugar, solo saben mis tormentos El agua y el de este lugar, solo saben mis sufrimientos Como dice, llamo aquí, llamo allá, sé que nadie me ocurre Aló, miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo